Música Anoche desde mi alcoba, una discusión moría, era un tipo y una tipa, con tremenda gritaría, eso no lo aguanta más, eso no lo aguanta más. El tipo muy sofocado, con palabras se ofendía, y la tipa envenenada, de esta manera decía, eso no lo aguanta más, eso se hincha, eso no lo aguanta más. Música Cállate la bocadilla, y déjate de porfiria, no siga con tu matraca, que llamo a la policía. Esto no lo aguanta ya, se hincha, no lo puedo soportar, porque se hincha, no me deja trabajar, se hincha. Si me agacho aquí, porque se hincha, no me deja guarachar, se hincha, no lo puedo vacilar, porque se hincha. Porque me tiene cansado, se hincha, y me quiere destrozar, porque se hincha, y si me toca guía, se hincha, se hincha, se hincha. Música Música Esto no lo aguanta ya, se hincha, lo que quiero es descansar, porque se hincha. Yo no puedo trabajar, se hincha, a todos les aconsejo que, no discutan con nadie, mucho menos en la calle. Música ¿Dónde vas, todo el que pasa? Mejor discuta en tu casa, oye, bien este detalle. Música Música Si me toca aquí, se me hincha ya, si me toca por aquí, se me hincha por allí. Si me toca a ti, se me hincha ya, cuando llega la hinchazón, yo no puedo trabajar. Si me toca aquí, se me hincha ya, es una cuestión muy particular. Si me toca a ti, se me hincha ya, adivina, adivina que será. Si me toca aquí, se me hincha ya, con esa morena no puedo bailar. Si me toca aquí, se me hincha ya, solo sé que esa cuestión, a mí me va a matar. Música